Yo no me voy a prestar a ninguna cosa que no sea por el bien de la comunidad. Y esto lo tenemos que hacer sentir, porque si vengo a ser partícipe de este escenario y de este esfuerzo, y si voy a hablar por ustedes ante el Secretario de Turismo, lo tengo que hacer con esa convicción de venir a ayudar a cambio de nada. A cambio de nada. Y en eso estoy. Entonces, sí, como bien lo dices, he tenido el enorme privilegio de hablar ante más de 100.000 maestros. Lo hice en nombre del Gobierno de la República.